En este mundo de locura y de fax, hay ciertos valores que se han ido degradando como quien corta vino con guarana. No puede ser, es sencillamente inadmisible que en la India sea preferible ser vaca que huésped cinco estrellas. Hoy por hoy en Bombay es preferible andar con las tetas colgando, pastando por la penillanura india que en un spa en el centro. A las hernandarias de los indios se le fue la mano. La vaca es un bicho precioso, pero el humano más. No puede ser, es sencillamente inadmisible que en el Congo haya un alto al fuego por los gorilas. Y los gorilas de la ONU, ¿qué? ¿Valen menos? Cada cuántos gorilas de la ONU me dan uno de verdad. ¿Dónde son los centros de canje? Hoy por hoy es preferible andar colgado de los árboles con un traje de pelos que andar con un casco azul en la bocha. A la Sigundi Weaver del Congo se le fue la mano. El gorila es un bicho precioso, pero el humano más. No puede ser, es sencillamente inadmisible que en el este sea preferible ser eucalipto que habitante. Desde la guerra de Botnia en Segovina, el eucalipto se transformó en la flor nacional. Al Nerón de Guasubirá se le fue la mano y al bombero la manguera. El eucalipto es un árbol precioso, pero el humano más. Por eso desde aquí apoyamos este programa que hacen cuatro tristes troncos y un gorila. Que tiene bien clarito que el humano es un bicho precioso, pero en la tele más. Arranca, Telemental.